Cuidado la cabeza Agachada, agachada, agachada Muy bien Muy bien Toma con esta Gracias Agachada Mariana ¿Me quedo para aquí? Yo creo Hay una mancha, vaya ¿Hay que ir para allá? No sé, espero que no creo Entremos primero Quédense ahí, vamos a tomar desde ahí arriba Esta va esta buena, mira Viene para arriba niño ¿La mochila? Viene para arriba Hasta tiene rito de paso la entrada Voy a ponerlo. ¿Hasta qué? Hasta tiene ritos de paso. Sí, es heavy. Maravilloso. Sí, sí, voy a decir que igual es maravilloso. Bueno, acabamos de llegar a la cueva de Salabanca, este lugar espectacular que tenemos acá en Coyipeumo, que podría hacer Nicolás la Guaidó así. No sé si se fijaron cuando entrábamos, ¿se sentía un ventito? Más fresquito. Más fresquito, sí. Oye, ¿qué puede significar esta cueva para lo que estábamos hablando antes? Bueno, es una cueva grande, por lo menos habrá unos 20 metros para meterse adentro. Es monumental. Y si la gente de la zona conocía este lugar, lo más probable es que la hayan tenido como un lugar especial. ¿Por qué la cueva de los brujos? Bueno, eso es por tradición oral. La gente que vive acá sabe, lo que le han contado a sus padres, a sus abuelos, de que esta cueva le decían la cueva de los brujos, la cueva de Salamanca. Incluso la gente que vivía aquí en Coyipeumo, la gente de afuera le decía, estos son los brujos de Coyipeumo. Pero, ¿hay una raíz más allá de la oralidad? ¿Existe alguna información adicional que diga que aquí sucedían cosas, o que era un lugar sagrado? Bueno, cuenta de historia que los brujos se juntaban en ciertas épocas del año en este lugar. Y hacían sus reuniones y ceremonias. Si me permiten, la tradición de campo chileno es la tradición colonial. Vale decir, cuando se evangeliza el territorio, todo pagano era brujería. Por lo tanto, una práctica asociada a lujería puede entenderse como peor cristiana. Perfecto. Son las brujas. Claro. Entonces, estando acá, uno tiene dos cosas que son interesantes. Primero, miren la visual de la cueva. Hermosa. Que es bien fantástica. Y segundo, la temperatura. Afuera deben hacer en este minuto unos 30, 35 grados al sol. Y acá deben tener con tranquilidad 15 grados, 18 grados. Oye, ¿y es casualidad que la cueva esté mirando como justo al cerro del PES? Es casual, efectivamente. Pero esas cosas para nuestros ancestros no eran casuales. Pues lo mismo te lo pregunto. Exacto. De hecho, tenemos al frente exactamente el Chayay. Que es el cerro que está consagrado de la huaca de Chayay, que está ahí al frente. Entonces, tenemos otra vista del Chayay, bastante espectacular. Más todo el valle. ¿Tengo una forma de ver a los pueblos vecinos? Una posibilidad, sí. Una posibilidad. También tenemos el valle abajo, que estuvo, sabemos, habitado. Pero, particularmente, la hueca que la voy a invitar a conocer hasta el fondo. Que eso va a ser la parte más interesante. Emocionante. Emocionante.